Bienvenido a Cerajeros Pérez. Hoy te voy a presentar los nuevos guantes de Milwaukee que me he comprado y también te pueden interesar porque son guantes de trabajo muy buenos y los puedes comprar como yo en Amazon, te dejo un enlace debajo del vídeo en la descripción si lo quieres comprar, pero son guantes de trabajo muy interesantes así que ahora te muestro los detalles. Vale, aquí tenemos los guantes. Tienen este diseño un poco particular y aquí tienen la marca de Milwaukee. Pues ver mejor así. Parece que refleja un poco pero creo que no tiene este efecto. Son guantes de trabajo que por debajo tienen estas partes de goma, pero vamos a ver primero la parte de arriba. Así que es un tejido bastante fuerte y tiene aquí un protector de goma que es bastante grueso y así va a proteger nuestros huesos de aquí. Además tiene la peculiaridad de que aquí esta parte es una parte con la que podemos usar el móvil aunque tenemos el guante puesto. Y lo que me gusta mucho es esta parte de aquí que es algo tipo toalla con la que nos podemos quitar el sudor de la frente mientras que trabajamos. Pero sobre todo es un guante que es muy ligero y también tenemos un velcro aquí con el que podemos entrar fácil y luego fijarlo muy rápido y tenerlo bien sujeto a nuestra mano. Por el otro lado tenemos como mostrado ya estas aplicaciones que son de goma y por lo tanto son antideslizante. Cuando cogemos algo lo vamos a coger muy bien y no se nos va a respalar. En cuanto al tamaño, este guante es del tamaño XL porque antes tenía el mismo guante ya en talla L y me era demasiado pequeño. Aunque realmente no tengo las manos demasiado grandes pero parece que el tamaño XL es el que necesito. Así que tenlo en cuenta cuando te compras este guante que mejor coger un número más grande de lo que sueles usar para que te pueda quedar bien en la mano. Así que una vez puesto en la mano quedan así de este tipo y la verdad es que son agradables y quedan muy bien en la mano si coges la talla que toca porque claro que la L se me quedaba también podía entrar pero se me quedaba muy justo y así no estaba agradable de tenerlo. Pero así si está bien puesto ya se puede tocar y coger cualquier cosa y el tacto es muy bueno y no se va a respalar. Y cuando hacemos trabajos con taladro o con alguna sierra incluso estamos protegidos. A ver con sierras no pero si hacemos un taladro y respalamos pues entonces sí que estamos bastante bien protegidos porque este material de aquí sí que es bastante grueso. Y creo que estamos protegidos contra cortes así que este aunque es un guante que vale 30 euros y por lo tanto es mucho más caro que un guante en un bricolaje que ahí los puedes encontrar desde 12 euros pero también otros de 12-15 euros. Esto obviamente se paga la marca pero también son guantes mejores porque están estudiados y desarrollados bien para el trabajo y por eso nos protegen mejor. Y creo que como nuestras manos son lo más importante que tenemos para nuestro oficio pues mejor protegerlo bien con unos buenos guantes. Así que yo te recomiendo estos guantes si necesites unos puedes comprarte estos por 30 euros yo creo que aún está bastante bien. Aquí tenéis la etiqueta de los guantes y lo que os quería mostrar es que las tallas son estas que tienes 8, 9, 10 y 11 lo cual se refiere a M, L, XL y XXL. En mi caso como habéis visto que he cogido al final el XL que es el cual te muestro en este vídeo y por eso me cabe. Además son para demolición puedes ver que son Amortex y Smart Swipe lo cual ya te he comentado y aquí también es un material transpirable. Esto viene de Alemania graciosamente así que es un producto de calidad como puedes ver y en la parte trasera tenemos exactamente lo mismo pero aquí tenemos entonces que son guantes de protección para riesgos mecánicos así que yo diría que para el trabajo de cerrajería sí que nos sirven. Si te ha gustado este vídeo por favor piensa en dejarle un like también te puedes suscribir en este botón pero por favor haz clic y también activa la campana y aquí te dejo un vídeo también sobre otros guantes de Milwaukee y así nos vemos en el próximo hasta luego.